¡Hola boludos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en realidad es una pelotude esto de preguntar cómo está porque nunca voy a escuchar la respuesta. Pero mi hija me dijo que para llornarme y usar el TikTok tengo que hacer esas preguntas de boludo. Es medio disquizofrénico si se lo ponen a pensar. Es más, ya me olvidé para qué carajo iba a hacer un TikTok. Ah, sí, para mostrarles las pelotas. ¡Ja, ja, ja, ja! Están re buenas mis pelotas.